Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Destapan verdadera razón por la que Laura Zapata quedó fuera de Cuna de Lobos. La telenovela Cuna de Lobos fue una de las más emblemáticas en 1986, y a raíz de lo ocurrido en la empresa Televisa, se pensó en crear una nueva versión del melodrama, pero con otras estrellas de renombre. Recordemos que en más de una ocasión, se rumoró que Laura Zapata sería la personalidad perfecta para interpretar al personaje de Catalina Krill. Sin embargo, la productora Giselle González rompió el silencio sobre el motivo por el que la actriz quedó fuera de Cuna de Lobos. La productora explicó que la actriz Paz Vega, de 43 años, fue la artista seleccionada para representar a Catalina Krill. Motivo por el cual en una entrevista para TV Notas Giselle González, habló sobre el proyecto de Televisa. Giselle comentó que está muy feliz por la respuesta que emitieron los televidentes cuando se anunció la readaptación de Cuna de Lobos, esperando que la iniciativa de la fábrica de sueños de Televisa sea todo un éxito. Cuando se le preguntó a la productora por qué no eligieron a Laura Zapata, puntualizó que checaron el material de muchas estrellas, y al ver el de Paz Vega quedaron impresionados, debido a que la actriz conoce la historia a la perfección. Giselle González declaró que Paz Vega transmite una personalidad fuerte, por lo que pensó que sería la Catalina Krill, que le gustaría ver en Cuna de Lobos. La productora de Televisa argumentó que no ha tenido la oportunidad de conocer a Laura Zapata en persona, hecho por el cual no descarta la posibilidad de trabajar con la artista en algún momento. Giselle González subrayó que la Catalina Krill, que todos verán en la actualidad, es un poco diferente a la que se manejó en 1986, buscando romper con los paradigmas y apegándose a la actualidad. La productora concluyó la entrevista al referir que se incluiría a una pareja gay en la telenovela Cuna de Lobos para que las personas se sientan identificadas, considerando que en Televisa no se tomó la decisión por moda o para asegurar el éxito, sino por las situaciones que se viven en esta época en relación con las preferencias sexuales. Suscríbete para más videos.